La razón de la conferencia, bueno, tiene que ver con la jornada de paro y movilización convocada para el día de mañana por la multisectorial que integramos con las organizaciones que están aquí sentados, más por fuera de la multisectorial, pero que es parte de la convocatoria mañana, la corriente sindical clasista y varias organizaciones más que acompañan, pero que no están en la mesa, no sé si está la fuga, acá sí está, pero hay otras organizaciones que integran la multisectorial también, hemos resuelto, bueno, convocada a esta jornada nacional con un documento de conocimiento público que seguramente ya se va a haber distribuido que plantea una cantidad de puntos relativos a, que hace un análisis de la situación que no es muy distinto a las últimas convocatorias que hemos tenido, particularmente la última del 19 de diciembre del año pasado, con la situación agravada aún más por este saqueo al bolsillo de los trabajadores y del pueblo argentino que ha significado el durísimo golpe que nos aplicaran en enero con la devaluación, es decir, sumado a que ya veníamos perdiendo en esta carrera desenfrenada contra los precios, fundamentalmente los precios de los productos más importantes de la canasta, veníamos perdiendo la paritaria frente al tema del aumento de precios, frente a la inflación, veníamos perdiendo con el tema salarial, veníamos perdiendo con la precariedad laboral y con una cantidad de cuestiones que son afines a un proceso inflacionario en la Argentina y en cualquier lado, se agrava ahora el tema de haber devaluado en los porcentajes que lo hicieron durante enero y a partir de ahí comienza toda una discusión en nuestro país alrededor de una disputa entre el sector empresarial y la representación de los sindicatos y de los trabajadores en general sobre cuál es la pauta salarial que hay que discutir, cuál es la pauta que hay que plantearse de aumento para los primeros meses de este año y de qué manera debe funcionar la paritaria en la Argentina. Son las discusiones que están abiertas en la cual, bueno, no inesperadamente para nosotros, puede ser que para otros u otras, pero no para nosotros, el gobierno sale públicamente a jugar directamente y abiertamente a favor del sector empresarial, digo esto porque en esta disputa de aumento en función de lo que es la inflación y recuperar algo de salario, planteando un piso del 35% y un salario mínimo de 8.500, 9.000 pesos, en esa discusión la Presidenta insiste por cadena primero y luego en su intervención en el Congreso de la Nación insiste la necesidad de que seamos responsables a la hora de ir a discutir en la paritaria porque esto pone en riego los puestos de trabajo y obviamente pone en riego inclusive la democracia en nuestro país. Entonces frente a esta cuestión y esta disputa nosotros entendemos que la única manera de dar respuesta contundente de hacerlo con la movilización como lo ha hecho nuestro pueblo a lo largo de la historia, salir a disputar contra un gobierno que claramente tiene intereses creados en favor de los grupos económicos más concentrados y que inclusive está resolviendo nuevamente volver a tener acuerdos con el FMI empezando por pagar una deuda sangrienta como es la deuda con el Club de París que se ha generado en tiempos donde funcionaba la dictadura militar en gobiernos absolutamente legitimados por el pueblo argentino, así que en ese contexto este gobierno sigue avanzando aún con mucho más profundidad en favor de aplicar un ajuste para hacernos pagar a los trabajadores, a la mayoría del pueblo argentino. Entonces en ese contexto nosotros resolvimos esta medida, esta medida va a ser con paros en muchas de las organizaciones que integran la central y otras organizaciones también que están dispuestas a llevar adelante las medidas de fuerza en todo el país, va a haber movilizaciones en las ciudades más importantes de la Argentina, en las capitales de provincias, pero también en ciudades de cada provincia, inclusive en ciudades de la provincia de Buenos Aires y va a haber una movilización central aquí en la capital federal, concentrando a las 16 horas en la avenida de mayo y 9 de julio para marchar luego a la plaza de mayo donde el acto central va a ser alrededor de las 17, 17.30. No esperamos a Moyano, no esperamos a Barrio Nuevo, mañana ganamos la calle en todo el país parando en una cantidad de sectores del movimiento obrero argentino, incluso convocando a trabajadores de las 5 centrales sindicales, a todo el movimiento obrero argentino. Creo que cuando discutimos con los compañeros de CTA, un muy buen documento conjunto que sacamos con la coordinadora sindical clasista y el partido obrero, fijamos dos vigas maestras, el salario mínimo de 9.000 pesos para contribuir a que los trabajadores rescaten el salario del golpe descomunal de la devaluación monetaria. Y el otro punto, la prohibición de despidos y suspensiones. Y creo que en medio de las huelgas docentes, nuestra gran movida de mañana va a contar con miles de docentes. Está hoy aquí emblemáticamente la secretaria de Suteba La Plata, pero ellos están protagonizando movilizaciones de miles y mañana van a venir todos los Sutebas combativos movilizados masivamente y creo que nuestra jornada nacional va a ser una contribución para ganar la huelga docente. Lo que no está haciendo CETERA, lo que no está haciendo la central de YASQ y en conjunto otras centrales del movimiento sindical argentino. Quiero el otro punto, en el día de hoy se está ganando la lucha de Valeo, así como ganamos la huelga de Cotrans, como se reincorporaron algunos compañeros de perfil o por lo menos tenemos un fallo a favor, hoy se han reincorporado los 45 compañeros despedidos por los cuales se ocupó hace 16 días la metalúrgica Valeo en Córdoba. Son grandes luchas, grandes conflictos que merecen un planteo nacional y un programa nacional y a eso van nuestros 9.000 de mínimo, aumento de emergencia activos y jubilados y el tema de la prohibición de despidos y suspensiones. Con esto vamos a tratar de contribuir al paro nacional, a la huelga, a un plan de lucha y por eso impulsamos asambleas y movimientos en los trabajadores de todos los gremios. Y bueno, las palabras finales para el obrero de la construcción muerto, otra víctima más del ex agente de la dictadura Gerardo Martínez, nada menos que de Lomas de Zamora, donde milita el sindicato clasista Citraic, no era afiliado al Citraic, pero era un obrero de la construcción que había sido despedido y tenemos un muerto más y graves heridos de esta patota criminal. Creo que tenemos que levantar la voz también mañana en la Plaza de Mayo para terminar con los Pedraza y los Gerardo Martínez del Movimiento Obrero Argentino. Gracias. Es Avive y desde la corriente sindical del MST, mañana vamos a estar en todos los cortes y movilizaciones y con una reflexión, la Presidenta en su discurso de inauguración de sesiones se acordó de muchas cosas, hubo de algunas que no se acordó, por ejemplo del salario, por ejemplo de la inflación, sí se acordó de los precios descuidados, porque no se puede decir precios cuidados, a aquellos que se elaboraron ya arriba de niveles muy altos de inflación y que después hubo desabastecimiento en la mayoría de los lugares, sí se acordó de amenazar con que aquel trabajador desocupado que salga a cortar una ruta va a sufrir el precio de la justicia de Berni, de este gobierno y de la represión. No se puede explicar otro compañero asesinado a mano de una patota si no es en un curso represivo del gobierno al servicio de aplicar un ajuste muy grave para los trabajadores. Los que sí han hablado después de la Presidenta, como han dicho aquí, son miles y miles de trabajadores docentes, estatales, de los gremios de la salud, de judiciales, que el 5 y 6 de este mes han protagonizado una de las jornadas de lucha más importantes de los últimos tiempos y la jornada de paro y movilización que mañana la CTA, junto a nuestra organización, la CCC, Barrios de Pie, el conjunto de las organizaciones de la multisectorial, los compañeros de la corriente sindical clasista, vamos a protagonizar, no es sino para levantar los reclamos que hoy millones de trabajadores están planteando, que frente a esta carrera totalmente injusta de precios y salarios, donde no se puede hablar de menos de 9.000 pesos de básico, donde no se puede hablar de otra cosa, no que haya postergación de paritaria, sino que la actualización del salario debería ser cada 3 meses, porque con una inflación que ronda el 35-40% anual, no se puede esperar a cuotas anuales o actualizaciones anuales, frente a un programa que exige la suspensión de las suspensiones y despidos y que exige el aumento inmediato de los planes sociales y las jubilaciones, hace falta, como hemos firmado recién con la multisectorial y los compañeros de la CTA, un verdadero programa económico alternativo de emergencia a este desastre que nos tiene planteado el gobierno, que tiene que arrancar por no pagar la fraudulenta deuda externa, que tiene que arrancar por no pagar la Chevron, no 5 ni 6, sino 12.000 millones de dólares, que tiene que arrancar porque no se pague el IVA en los precios de la canasta familiar y se aplique la ley de desabastecimiento, los grandes monopolios, amigos del gobierno, que esconde los productos cuando tendría que haber precios topes y fijos para la canasta familiar, que tiene que arrancar por la nacionalización de la banca del comercio exterior, como dice este programa. Un programa de los trabajadores que se tiene que elevar en el camino de seguir con la mayor unidad de acción, con la mayor sumetoria de compañeros para lo que es necesario, que es un paro general de toda la clase obrera contra este ajuste. Nada más. En este marco tenemos una enorme pulseada, por suerte hemos arrancado con un no comienzo de clases impresionante, creo que es la más grande lucha de los últimos años, pero tenemos planteado como tuvimos en el 2005, cuando se atrancó el gobierno que nos dijo, no entran a la Plaza de Mayo, ahora nos dice ustedes, nos van a cortar más. La criminalización se extiende a lo largo, tenemos condenados a cadena perpetua a los compañeros de las heras, hemos sido reprimidos brutalmente en Pampa del Indio con presos, lo hemos logrado sacar, presos petroleros, más judicialización, más criminalización y nuevamente se puso el problema de la calle como el problema central para ellos. Por supuesto, la Presidenta no habla del narcotráfico, la droga, la inseguridad, la inflación, pero el problema es la calle. Para ella, para Macri y para varios gobernadores que han salido a decir, basta de corte de calle. Les respondemos, como les respondimos en el 2001, a Casani, a Croto y al gobierno de aquel momento y les respondimos a Néstor Kirchner. Los derechos fundamentales por los que luchamos, como es el salario, la vida, la vivienda, la salud, la educación, son derechos fundamentales. El transitar es un derecho operativo que está legislado hasta en la municipalidad por el derecho de tránsito. Señores, tenemos que unirnos a fondo y lograr la mayor unidad de la clase por este programa de toda la clase, no solo en lo táctico y reivindicativo, sino en lo político, y unirnos para parar esta ola de criminalización y que quieren ir a fondo para sacarnos de las calles. Nada más. Las palabras de los compañeros nos representan, comparten el movimiento Barrio de Piedra, vamos a acompañar esta movilización. Creemos que hay un ajuste en marcha a partir de otorgar negociaciones paritarias por debajo de los niveles de inflación, que es una decisión absolutamente clara y marcada por el gobierno en la discusión con los docentes, que quiere llevar al conjunto de los trabajadores. Vamos a estar reclamando las paritarias sin techo, pero también algo que es muy importante para el país que vamos a tener para adelante, que no puede ser que una crisis económica con la que está en marcha nos deje una nueva capa de pobreza. El conjunto de los trabajadores y el conjunto de los ciudadanos que llenemos la plaza en el día de mañana, vamos a dar cuenta de que queremos vivir en un país donde no haya pobreza, que existen condiciones y que el gobierno, tras la devaluación fenomenal que llegó adelante, no solo no dio ninguna respuesta para los trabajadores desocupados, para los que viven de un miserable plan social, para los que sobreviven de manera miserable día a día para poder llevar un plato de alimento, creemos que en la plaza también vamos a señalar que necesitamos que el gobierno tome medidas concretas, que no le dé la espalda al 40% de la población que vive por debajo de la línea de pobreza y que este ajuste no genere una nueva capa de pobreza con las consecuencias de marginalidad y de deterioro de la vida de millones de argentinos, que aquel ajuste lo tienen que pagar otros y que con el conjunto de organizaciones que hoy estamos vamos a dar esa señal para que se acerquen a la plaza el conjunto de la sociedad a ratificar estas medidas y a dar una señal muy clara de que el ajuste y la represión no va a ser la moneda corriente a lo largo de este año, que necesitamos que el gobierno dialogue y que dé marcha atrás con este conjunto de medidas. Bueno, yo soy Emilio Cornaile, presidente de la Federación Universitaria Argentina, ratificar la adhesión del movimiento estudiantil argentino a esta multisectorial, ratificar el reclamo de los trabajadores a un salario digno, sobre todo para nuestros docentes que a lo largo y a lo ancho de todo el país, como bien se dijo, se han levantado en un reclamo unívoco contra el gobierno y los distintos gobiernos provinciales por un salario digno para el cuerpo docente. A su vez, reafirmamos nuestra exigencia de derogación urgente e inmediata de la Ley de Educación Superior Menemista que hace 18 años que está vigente y exigimos a su vez aumento del presupuesto para la escuela de las universidades públicas, el cese de la administración corrupta y clientelar de los fondos del Ministerio de Educación en cuanto a becas y a deportes que son administrados de manera fraudulenta por la cámpora y exigimos la aprobación del proyecto de la fuga de boleto educativo universal y gratuito para que una medida como esta pueda paliar justamente la crisis que está golpeando tanto a los estudiantes como a los docentes y a las familias de los estudiantes de escuela primaria y secundaria. ¡Gracias!